La historia comienza unos meses después del torneo de poder, todos continuaron con sus vidas como siempre, pero algo extraño pasó entre todos. Todos comenzaron a alejarse más de Goku. Cada vez que quería hablar con ellos cambiaban de tema o decían que tenían cosas. Incluso sus hijos lo ignoraban y le resultaba extraño que nadie se preocupara por él, sobre todo porque todo el crédito estaba en sus manos. Por eso decidió teletransportarse al planeta Vires, del cual quería mantenerse alejado por un tiempo porque sentía que nadie quería hablar con él. Pero cuando Wes lo saludó le dio muy malas noticias. Lo siento Goku, pero según las palabras del señor Vires, ya no eres elegible para ingresar a este planeta. No entendía por qué todos me ignoraban sin ningún motivo. No te confundas Goku, como ángel no puedo ser ni bueno ni malo. Por otro lado el maestro Vires tiene cierto odio hacia ti, te recomiendo que te vayas porque el maestro Vires no dudará en eliminarte si te encuentra en este lugar. No podré entrenar más contigo en este momento, y no volveré a entrenar contigo, es mejor que sigas tu propio camino y empieces a entrenar por tu cuenta. Pero todavía tengo mucho que aprender. Pensé que me ayudarías a entrenar para Ultra Instinct. Incluso si quisiera irme, no podría hacerlo, porque no hay ninguna persona con un poder tan terrible en el planeta Tierra como para sentir su poder y teletransportarme de regreso. Lo entiendo, está bien, te ayudaré solo por esta vez. Esta barrera que te rodea te ayudará a sobrevivir a la muerte en el espacio y te permitirá respirar en ella. Lo entiendo, está bien, te ayudaré solo por esta vez. Esta barrera que te rodea te ayudará a sobrevivir a la muerte en el espacio y te permitirá respirar en ella. Pero tardaré varios días en llegar a menos que me lleves. Ahora ve ahí, lo siento Goku, este ya no es mi problema. Vires se despertará en cualquier momento. Goku se dirigió hacia la Tierra pero sabía que tardaría mucho en llegar así que decidió transformarse en un dios Super Saiyan para viajar más rápido. Le tomaría alrededor de una semana en llegar. Después de todo un día volando sin descanso, Goku sintió un toque especial por varias personas, atrayéndolo hacia ellas. Cuando llegó Goku, vio a los ejércitos de Freezer tratando de invadir cierto planeta. Pero Goku los derrotó fácilmente y los obligó a irse en sus naves. Después de un día completo, Goku regresó para tomar rumbo a la Tierra. En la Tierra todos estaban planeando expulsar a Goku de la Tierra porque él era el motivo del resurgimiento de Freezer. Además de que él era el responsable de organizar el torneo de poder y que estaban a punto de desaparecer, Bulma llamó a Whis y habló con él sobre una forma de engañar a Goku para que haga un viaje del que nunca regresaría. En el palacio del rey Zenón, desafió al sacerdote, diciendo, En medio de su viaje, Goku se encontró con Freezer, quien estaba sentado en su trono. De repente, Goku choca contra la ventana del barco, destruyéndola parcialmente. Hizo que el sirviente de Freezer investigara el caso y Freezer descubrió que él era Goku. Nunca imaginé que pudieras volar por el espacio y mucho menos chocar con mi nave. Goku se rió mientras decía, Han pasado muchas cosas, Freezer. Escuché que detuviste a mis ejércitos y les impediste avanzar. Así es, no puedo creer que todavía estés conquistando planetas. Estás equivocado, solo estaba planeando recopilar información pero mis ejércitos se salieron un poco de control. Bueno, es hora de irme, tengo que llegar a la tierra lo más rápido posible, te dejaré ir solo por esta vez. La próxima vez te juro que te mataré, maldito bicho. Como quieras, no me dejaré vencer fácilmente. Goku continúa su camino hacia la tierra, y al mismo tiempo ya habían planeado toda una estrategia para sacar a Goku de la tierra y eliminar otra amenaza. Se referían a Freezer, porque si Goku se va a la tierra quedará desprotegida. Entonces decidieron eliminar a Freezer de la misma manera. Después de que Goku pudo acceder a la tierra durante una semana, regresó a casa y descubrió a Gohan tirado en el suelo. Gohan, ¿qué pasó aquí? Freezer secuestró a la madre de Gouten y a los demás. Goku pensó que era extraño porque no había posibilidad de que Freezer llegara a la tierra antes que él, ni siquiera sentía que Kai Freezer se moviera más rápido que él, pero no le dio importancia al asunto y creyó las palabras de su hijo. ¿A dónde fueron? No sintió su Kai. No sé. En la casa de Bulma hay bolas de dragón. Tal vez puedan hacerte moverte hacia ellas. Buena idea. Espérenme aquí y prometo traerlo. En ese momento en el planeta Vires, Whis llamó a Freezer y le dijo que Vires lo había convocado para una reunión muy importante. Freezer no estaba satisfecho con este asunto en ese momento porque temía que Vires lo borrara, porque en esencia siempre tuvo miedo de conocerlo, pero lo cierto es que Whis hizo un contrato telepático con Bulma para engañar a Freezer con Goku de una manera astuta. Mientras tanto, Boukou recogió las bolas y luego resucitó al dragón Senron. ¿Qué quieres Goku? Ahora ordename que pida un deseo y lo cumpliré por ti. Bueno lo único que quiero es que me lleves donde están todos, Bulma y el resto de mis amigos han desaparecido, dime dónde están ahora. Bueno, en realidad no puedo hacerlo fácilmente porque están fuera de este universo. Puedo llevarte hasta ellos, pero tomará mucho tiempo, más de 30 minutos. No hay problema con eso, solo llévame con ellos, está bien, como ordenaste, Boukou. Mi estúpido padre cayó en la trampa. Ahora todo depende de los demás. Por fin tendremos un futuro más próspero y sin amenazas capaces de provocar la destrucción del universo. Después de un rato, Freezer llegó al lugar al que Vires le había ordenado llegar y descubrió que Bulma y los demás también estaban allí. Perdón por llegar tarde señor Vires, este lugar está muy lejos de donde esperaba. ¿Puedo preguntarle qué estoy haciendo aquí? Activa tu patrón dorado, de lo contrario, a menos que quieras ser eliminado, no lo hagas. Freezer se volvió hacia la transformación dorada y dijo. ¿Ahora qué quieres que haga? Bueno, Goku ya casi está aquí. Después de unos segundos Goku llega al lugar donde estaban todos y dijo. Maldito Freezer, ¿qué crees que estás haciendo? ¿De qué estás hablando, bastardo? Solo vine aquí porque Pirro me ordenó. No mientas, Gouhan dijo que secuestraste a todos. ¿Qué? ¿Qué es este cargo? Idiota, me estás engañando. Freezer y Aschek están enfurecidos por el ataque, pero Vires golpea a Freezer y lo deja inconsciente. ¿Qué está pasando aquí chicos? A decir verdad, estaba tratando deliberadamente de eliminar a tus amigos usando mi Hakai, para engañarte y aislarte en este lugar. ¿Qué está pasando? No lo entiendo. Representas un peligro para el universo, así que planearon llevarte así como a Freezer. Además, Zenosama confía en ti y eso ya es demasiado para nosotros, así que estarás encerrado aquí por el resto de tu vida. Vegetta patea fuerte a Goku, exponiéndolo a un dolor severo. ¿Agradece que te dejamos con vida? Vegetta patea a Goku, lo que hace que sea arrojado contra una puerta enorme, aterrizando allí con Freezer. No entiendo qué es este lugar, es como una sala del tiempo. Goku, escucha, Goku, que un día aquí equivale a un millón de años aquí, y aquí es donde todos los reyes, incluido yo, fuimos entrenados. Puede parecer que esto tiene beneficios para usted, pero a diferencia de usted, morirá de vejez. Sigo pensando que es mejor matarte ahora, pero destruiré la entrada y será imposible que nos alcance. Goku activó la fase 2 del dios Super Saiyan y luego intentó salir de esa habitación, pero Vires impidió que Goku se fuera y lo metió en prisión sin piedad. No sé lo que te hice, pero por favor no lo hagas, Vires. Vires lanzó un ataque a las puertas de la habitación para destruir la entrada y eliminar cualquier posibilidad de liberar a Goku y Freezer. Debe ser estúpido, realmente pensó que habíamos sido secuestrados por un bicho como Freezer. Bueno, no, sino no podía saber lo que estaba pasando. Pero, Vegeta, si Zenosama descubre que encerramos a Goku en esta habitación, no dudarán acabar con este universo. Freezer se despertó después de pasar todo el día inconsciente. Freezer finalmente despertó. ¿Dónde estamos y por qué? Nos engañaron para atraparnos aquí para deshacerse de nosotros. Claramente somos un peligro para el universo, así que decidieron deshacerse de nosotros Freezer. Pensé que era extraño que Bills el bastardo de repente me llamara para reunirme con él, pero, ¿dónde estamos? Este lugar es una cámara del tiempo, un millón de años equivale a un día afuera, al parecer este es el lugar donde los reyes se entrenaban para volverse extremadamente poderosos. No importa, vámonos de aquí. No puedes Freezer, incluso si destruyes el área. La entrada ha sido destruida y ya no puedes salir. No sé si pasaremos el resto de nuestras vidas aquí, pero no me quedaré de brazos cruzados sin importar cuánto tiempo tome. Prometo que encontraré una manera de salir de esta habitación antes de envejecer. Mientras tanto, afuera de la habitación todos seguían riendo pero de repente todos los guerreros Z comenzaron a sentirse tristes y las lágrimas llenaron sus rostros por alguna razón inexplicable. ¿Qué es esto? ¿Por qué a todos les lloran los ojos? Todos sintieron una especie de arrepentimiento en el fondo. La única persona cuerda entre ellos era Whis, no entendía por qué todos actuaban de esta manera con Goku pero él no podía estar en ningún lado y no intervino para actuar. Siguió las órdenes de Vires, pero sabía que a Vires nunca le importaría. Goku era peligroso pero Whis estaba orgulloso de Goku y sabía el potencial que tenía y Vires quería sacarlo a relucir para tener una pelea digna de él pero a pesar de no poder estar en ninguno de los lados, Whis también era culpable. Un ángel puede intervenir si Goku está en peligro, esto es lo que Zenon impuso a todos los ángeles. Porque Goku es muy importante para Shino porque fue su primer y último amigo y lo trató con amabilidad. Por lo tanto, Shino siempre se asegura de ordenar a los funcionarios que protejan a Goku en secreto por si los otros ángeles se enteran. Pueden quejarse de la falta de igualdad y cosas peores por culpa de seres humanos mezquinos, retrocedamos unos instantes. Cuando Whis creó la energía rodeada por Goku, usó una magia secreta e inmortal que sería implantada en Freezer mientras acompañaba a Goku. Obtuvieron magia, lo que significa que aunque pasen miles de millones de años ninguno de ellos morirá, y gracias a la inmortalidad no sufrirán fatiga ni hambre porque la magia les dio la inmortalidad, por lo que no había necesidad de comer. En un lugar como este no había comida, era simplemente un mundo vacío, no tiene nada de especial. Volviendo al presente, ya han pasado algunas horas desde que Goku fue encerrado y Vires pensó que ya estaba muerto porque solo unas horas fuera de la habitación eran miles de años en esa habitación pero aún no sabía que Goku podría vivir para siempre. Mientras estaba dentro de esa habitación, en esos momentos, Vires fue sorprendido por el llamado del sacerdote, quien llegó con una cara muy preocupada, lo que dejó a Vires aterrorizado porque nunca antes había visto a Daishinkan con esta cara en cientos de millones de años en su vida. Por favor Vires, esto es muy urgente. Mañana debes reunirte conmigo en el palacio Zenosama. Como dices pero por favor, perdóneme por mi atrevimiento, pero lo que le ha puesto tan ansioso por lo que se discutirá mañana. Todos los gobernantes se reunirán mañana con sus ángeles. Por favor, no pierdas este momento para explicarte ahora. Al día siguiente, a petición del sacerdote, todos los gobernantes se reunieron en el palacio de Zenón. Lamento que haya tenido que venir tan rápido, pero es muy urgente y podría implicar la destrucción de universos, incluso Zenosama. Ninguno de los árbitros entendió lo que estaba pasando. Lo siento reverendo, ¿podría explicar mejor lo que pasó? Porque no tiene sentido que Zenón sea derrotado. Él es rey y no hay nadie fuerte como él. Próximamente te explicaremos con detalle qué pasó, quizás aún no lo sepas. Pero antes del maestro Sinou, hubo otro rey de todo. Este antiguo rey gobernaba varios universos y todos eran gobernados por la fuerza. Este gobernante siempre humillaba a los débiles y hacía batallas a muerte todos los días entre los universos. Pero estas batallas no eran como el torneo que Sinou creó porque estaba buscando. Solo sobrematar y derramar sangre. Al final de la guerra, entonces el ganador era elegido como soldado del rey anterior. Todos estos soldados eran responsables de causar caos en estos universos, y cuando estos universos ya no estaban calificados para complacer a este rey, los eliminó y creó uno nuevo hasta que uno de los ganadores de los torneos a muerte anteriores salió y expuso la tiranía del rey. Esto es lo que llevó al rey a castigar a este. El ganador está encerrado en una habitación del tiempo. Estuvieron atrapados allí durante varios miles de millones de años hasta que alcanzó un nivel de poder en el que la cámara no pudo aguantar más y pudo salir. Por si te preguntas quién es el ganador del torneo antes mencionado, él mismo habría sido el padre del rey Zenon. Cuando salió de la habitación, vio que su viejo mundo seguía tal como lo recordaba porque pasó cientos de millones de años en esa habitación, pero en este mundo sólo habían pasado tres meses. Se dirigió al rey de ese lugar, tiempo y lo desafió. El viejo rey no entendía cómo logró liberarse de esa habitación, pero él, confiados en que lo derrotaría, aceptaron esta batalla y comenzaron a luchar a muerte, pero el viejo rey todavía tenía algo de ventaja. En los últimos momentos, el padre de Zenon utilizó la técnica que había perfeccionado durante millones de años. Selló al rey anterior de todos con un anillo muy poderoso y justo antes de su muerte creó un sucesor que poseería la parte del rey y ese sucesor es el rey actual de todos, pero desafortunadamente hace unos meses el anillo se rompió causando que la ira se filtrara. Ese rey antiguo, así que debo advertirte, si crees que sobrevivirás al conocerlo, olvídalo, será inútil para los gobernantes de destrucción para tomar medidas para mantenerlo alejado de nosotros. Parece que los ángeles no se verán afectados por esto, sólo te afectará a ti, Vires. Y en los humanos. Vires se sorprendió de haberse dejado llevar y haber encarcelado injustamente a Goku en una cámara del tiempo, pero trató de mantener su secreto y dijo, Perdón por las molestias que le causé, sacerdote, ya puedo irme. En muy poco tiempo se celebrará una reunión para ver cómo van las cosas. Todos los gobernantes regresaron a sus respectivos universos, en este momento en el planeta Vires. Wess y el gobernador siguieron discutiendo este tema. Wess, ¿crees que es posible que sobrevivamos al rey de la ira si lo encontramos? No te lo diré con certeza o no, pero debo insistir en que nunca fuiste inteligente con Goku. Tienes razón, pero todavía siento mucho odio contra Goku y todavía no sé si lo que hice estuvo bien en primer lugar, pero ahora tengo que encontrar una manera de compensar lo que pasó. Goku y Freezer han estado en prisión durante un millón de años y ambos lograron un poder extraordinario con el propósito de superar sus antiguos poderes. Goku ya estaba en un nivel cercano al nivel de Vires ya que Goku afirmó que le tomaría casi 700,000 años dominar Ultra Instinto, pero ahora todavía no puede usarlo como quiere y durante el tiempo que quiere, mientras que Frieza también ha tenido grandes resultados, ha dominado una nueva etapa llamada Black Frieza. Tal vez podamos salir si nos hacemos fuertes. Ahora es el momento de pasar a la siguiente etapa. ¿A qué te refieres con siguiente etapa? Es hora de entrenar nuestro estado básico de tal manera que cuando nos transformemos tengamos poderes capaces de superar con creces a los gobernantes. No soy tonto, sé muy bien cómo entrenar para superar mis límites. La verdad Freezer es que tengo muchos entrenadores y he aprendido mucho de ellos y por eso usaré todas sus instrucciones para volverme fuerte, no sé qué tan fuerte pueda llegar a ser que rompa mis límites. Por otro lado, en el palacio de Zenón. Señor Zenosama, ¿qué cree que pasaría si el viejo rey destruyera completamente el sello? Realmente no lo sé. Mi padre fue quien sabía lo peligroso que era y en cuanto a mí, ya sabes que si el antiguo rey es liberado, ni siquiera yo podré detenerlo y todo lo que conocemos será destruido, incluidos nosotros. Tal vez podamos salir si nos hacemos fuertes. Ahora es el momento de pasar a la siguiente etapa. Eso no será necesario, Vires. Goku sigue vivo. Esto no es posible. Había estado en esa habitación durante millones de años, lo que significaba que incluso sus huesos tendrían que desaparecer. Justo antes de que la entrada a la Cámara del Tiempo fuera destruida, me encargué de rodear a Goku y Freezer con una energía gobernante que evitaría que murieran. ¿Cómo puedes hacer eso sin consultarme? Disculpe señor Vires, pero hubo órdenes específicas del señor Zenosama para asegurarse de proteger a Goku hace mucho tiempo. Como si no le tiene mucho cariño a Goku, me asignó la tarea de protegerlo para que, de ser necesario, peleara. Si Zenosama se entera de lo que le hiciste a Goku, no hay duda que se enojará mucho, y lo más probable es que te mate. Decidamos sacar a Goku de esa habitación, de lo contrario todo se arreglará. Espere señor Vires, déjeme decirle que si Goku ha estado entrenando desde que lo encerró en esa habitación, probablemente sea el caso. Ahora no hay duda de que debes ser mucho más fuerte que tú y entenderé completamente que si quiere vengarse de ti al día siguiente, la situación será justa. Aquí estás, listo para esta situación, Vires. Vires ignoró la respuesta y se dirigió hacia la Tierra con Whis. En el momento en que llegaron a la Tierra, se dieron cuenta de que todo estaba en caos, ya que los guerreros Z lucharon entre sí y destruyeron toda la Tierra. Bulma soltó sus robots para atacar a Vires, pero estos destruyeron a cada uno de ellos con sus niveles más altos. Así Vires buscó con Whis las Dragon Balls y pronto convocaron a Senron, quien habló diciendo, Vires, qué bueno verte por aquí, ¿cuál es tu deseo? Quiero que traigas a Goku y Freezer de la Cámara del Tiempo, los encerré. Lo siento, pero no puedo hacer eso. Están en una dimensión diferente que mi magia no puede alcanzar. ¿Tiene algún otro deseo, señor? Tal vez podamos salir si nos hacemos fuerte. Ahora es el momento de pasar a la siguiente etapa. Lo siento, pero no puedo conceder este tipo de deseos. Si no quieres ser destruido, será mejor que me lo digas. Bueno, en menos de dos meses, un gobernante increíblemente poderoso se liberará de la prisión y comenzará a causar estragos en los universos. Esto significa que el antiguo rey podrá liberarse y decirme si hay alguien en este mundo que pueda derrotarlo. Lamentablemente no. Este gobernante es tan poderoso que en este momento no hay nadie en este mundo capaz de lidiar con él. Por favor, Yaois, avisa a tu padre sacerdote sobre esto. Eso no sería necesario. Padre tiene la capacidad de viajar en el tiempo, por lo que ya debería estar al tanto de los eventos del futuro, aunque solo podemos ver muy pocas cosas, pero estoy seguro de que está al tanto de lo que sucederá. Ya veo que no tengo más deseos que puedas cumplir ahora. Puedes irte. Después de un mes, todo se volvió caótico y los universos ya comenzaron a perder estabilidad, comenzaron a colapsar ya que muchos planetas fueron destruidos, rompiendo el equilibrio del universo. Goku y Freezer ya eran tan poderosos que con solo un simple movimiento de ellos crearían destrucción similar a 100 planetas. Pero la cuestión de destruir la habitación interior en tan poco tiempo fue posible. Freezer, en realidad tenemos un poder superior al de los ángeles, eso creo. Has perdido la noción del tiempo y te has vuelto tan fuerte que el entrenamiento ligero ha causado daños graves. Pero si continuamos entrenando nuestro cuerpo sin entrenar nuestra mente, podemos perder el control de nuestros poderes y destruirnos a nosotros mismos. Tal vez tengas razón, a veces pierdo el control de mi poder, dejemos de restringir nuestros cuerpos y comencemos a entrenar nuestra mente, es una muy buena idea además, si podemos entrenar nuestra mente entonces tal vez podamos mejorar el control y uso de nuestro Kai sin agotarnos nuestro cuerpo. Así es, podemos volvernos mucho más fuertes, mañana comenzaremos nuestro entrenamiento ahora, descansemos un rato. Después de todo esto la habitación comenzó a temblar, nada como esto había sucedido antes, tal vez la sala del tiempo ya no podía contener tanto poder. Si seguimos entrenando y nos fortalecemos tal vez podamos salir antes de lo esperado. Oye no recuerdo nada del exterior, ni siquiera recuerdo como llegamos aquí, pasamos millones de años entrenando pensando en salir, nos olvidamos de todo lo demás. Pero esto es importante Freezer, debes saber que hay una razón por la que estamos aquí. En este momento, parece que el sacerdote está convocando otra reunión, esta vez para advertir sobre lo que hay allí. Dentro de un mes, el antiguo rey será liberado de su sello. Existe una alta posibilidad de que controle todo el multiverso. Todos los gobernantes comenzaron a discutir por qué estaban afectados por esto. Callad todos, a menos que queráis ser eliminados antes de tiempo, todavía tenemos una oportunidad de salvarnos. En el universo 7, hay una sala especial donde cada uno de vosotros empezará a entrenar para resistir contra ese antiguo rey, el señor. Perdón por ser tan atrevido pero, ¿te refieres a la sala donde todos nos hemos entrenado durante un millón de años para ocupar nuestro lugar? Así es, eso es exactamente lo que quiero decir. El rostro de Vires estaba blanco de pánico ya que había destruido la entrada y no había forma de entrar. Disculpe, señor Zenosama, pero Pires personalmente destruyó la puerta de esa habitación. ¿Qué y quién te dio permiso? ¿Destruiste algo muy importante? Psh, nunca pensé que esta habitación fuera necesaria, pasaron tantas cosas. ¿Qué pasó exactamente para que hicieras esto imperdonable? Vires permaneció en silencio sin querer hablar y luego Wiss comenzó a enumerar los crímenes de Vires, donde el maestro Vires Goku fue llevado por enojo. Goku lo encerró con Freezer en esa habitación y para evitar que salieran destruyó la entrada. Sinou se sorprendió después de escuchar esta noticia, que lo golpeó como un rayo. Luego levantó las manos y sucedió algo impactante. ¿Creen que Sinou eliminará a Vires? Sí o no. Escriban que pasará y si salvará a Goku. Oh no. Publicaremos el tercer episodio pronto, pero después de que este clip alcance los mil me gusta. Gracias por su apoyo y hasta luego.